¿Cómo se puede celebrar un año nuevo? La astróloga más famosa de México, Moni Vidente, quien como cada año reveló los mejores rituales para un nuevo ciclo lleno de amor y cosas buenas. Decreta todos los rituales que realices deben tener la intención de alguna meta u objetivo, y tienen que ser constantes. En un ritual se trabajan energías en pro de alcanzar un anhelo deseado y, en la medida en que estemos frente a ideales positivos, se sugiere practicarlos para no perder la ilusión de que los alcanzaremos. La vidente recomendó realizar los rituales en determinados días y a determinadas horas, pues están relacionados directamente con ello. A través de los rituales podemos alejarnos de lo negativo y entrar en caminos de luz. Asimismo, debes ser paciente, pues tus metas podrían convertirse en frustraciones en caso de que no logres realizarlas a tiempo. Lo mejor es vivir el día a día, tratar de ser feliz y proyectar en calma, dando cada paso a la vez. Así todo fluye mejor. Trabajo si quieres que nunca te falte el trabajo, debes dejar vasijas con almendras, nueces y avellanas, debido a que éstas generan estabilidad, trabajo y oportunidades. Otro ritual que funciona es poner en un pocillo menta, albahaca, canela y sal gruesa. Amor debes juntar tres rosas, blanca, roja y amarilla, para que después las amarres con tres listones del mismo color y las cuelgues boca abajo en algún lugar. El significado de los colores es el siguiente, blanco, estabiliza el amor rojo, mantiene el enamoramiento amarillo, abunda la seguridad salud. Este es uno de los rituales más solicitados y debes poner dentro de una tela verde, jengibre, albahaca, melisa, pasiflora y cedrón. Después tendrás que coser la tela un jueves debido a que es el día de Júpiter y Arcángel San Rafael, de la salud y la lealtad. Tras haber cosido la tela verde debes orar el Salmo 31 y ponerla en los cajones, debajo de una almohada o hasta en la cartera. Ya todo lo bueno a tu vida Moni Vidente revela que si estás en busca de alejar las vibras negativas de tu vida, tienes que decir decretos positivos en voz alta, sobre todo en momentos de angustia o presión. Los decretos ayudan a que la energía negativa se aleje y atrae la positiva para que cumplas tus objetivos. Decreto que estoy protegido, en calma, equilibrio y armonía. La luz guía mis pasos hacia senderos positivos y la abundancia, que en todo sentido está conmigo y con quienes amo. Así será, así será, así será. Limpia de la carga diaria No acumules lo malo en tu vida, quítate esa carga pesada que llevas en los hombros y toma un baño antes de acostarte, acompañado de un jabón de ruda, además de que Moni Vidente recomienda pronunciar un decreto positivo mientras lo realizas. El baño liberará el aura de las energías negativas que se han acumulado en el transcurso de tu día. Propóntelo y obténlo un día antes de alguna fecha especial como año nuevo o un cumpleaños realiza todo aquello que quieras que ocurra con abundancia, pues esto permite que se concrete lo que quieres para ti mismo. Prueba comiendo algo que te guste mucho, trabajando en algo que amas, o bien, compartiendo tiempo con tus seres queridos. Evita las emociones negativas como las discusiones o peleas, pues también se pueden replicar en el ciclo que comienza. Reflexiona sobre lo aprendido Moni asegura que es importante hacer un ritual simbólico y de esta forma aprovechar la energía que existe en torno a una fecha determinada, pues habrá mayor apertura energética en el universo. Es bueno aprovechar esos días, porque hay mucha gente en la misma sintonía. Para lograr aprender la astróloga recomienda los siguientes rituales, uno, en tierra el pasado hace una lista de lo que no te gustó vivir durante 2018 y luego otra lista de las mismas cosas, pero en positivo. Después tendrás que quemar la hoja y las cenizas las enterrarás en el patio o en un macetero, a modo de ofrenda a la madre tierra. En la hoja que quemas debes escribir la fecha, y tu nombre. 2. Siembra intenciones Haz una lista en una hoja de lo que quieres conseguir, es necesario ser muy específicos con lo que quieres que suceda el próximo año. Por ejemplo, encontrar una relación de pareja basada en el amor y el respet. Después tienes que envolver la hoja en papel de regalo, agregarle brillo o pétalos de colores como el dorado, valor propio, rojo, amor, azul, protección, y enterrarlo en la tierra. De esta forma siembra sin tensiones para el año nuevo. Una vez más Moni Vidente, te reveló sus mejores rituales para que el próximo año tengas una vida llena de amor, salud, dinero y buenas vibras. Con información única de Moni Vidente anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!